Debido a la crisis que se vive en el campo a raíz de la falta de lluvias, este martes un grupo de campesinos se manifestó en las inmediaciones de la legislatura local para exigir a los diputados que coadyuven en las peticiones ante el gobierno federal para lograr el apoyo necesario que permita sortear los embates que sufre el agro zacatecano. ¿Cómo los zacatecanos? ¿Por qué los zacatecanos hoy nos estamos convirtiendo en unos viles chillones? ¿Eh? ¿Chillones? ¿Cuál es el motivo de la desgraciada sequía? Pregunto, pregunto. ¿La sequía es casual o causal? Es causal. Responsabilicemos a Conagua de esto, porque si hubiera dado información en su tiempo, a lo mejor estamos allá. Y el SAT no lo ocupamos para nada, para nada se ocupa el SAT. El SAT ya está establecido. ¿Queremos enfrentar algo? Reconocieron que la crisis que están enfrentando es fruto del abandono de pasados gobiernos que destinaron pocos recursos en apoyos a los campesinos y responsabilizaron a la Comisión Nacional del Agua por los graves efectos que se estarán registrando durante el 2024. Primero, en primer lugar, abandonamos los maíces, las alfalfas. Y ya cuando vimos que la cosa estaba muy dura, casi abandonamos los frijoles. Pero los chiles nunca los dejamos, nunca la gente sabe por su costo que va alrededor de los 130 mil pesos por hectárea y que genera alrededor de 130 jornales por hectárea, no los abandonamos. Ciertamente traemos bajas producciones, porque sí la sequía nos impactó fuertemente, en la polinización, en todos los efectos que muchos compañeros lo saben. Entonces, si nosotros en la unidad de producción perdemos la cuota energética, la situación va a ser muy grave. ¿Por qué? Porque los costos no los vamos a soportar. De acuerdo con datos de la Secretaría del Campo este 2023, el Estado vive la peor crisis de sequía en los últimos 20 años, ya que tan solo en la siembra de frijol, más de 400 mil hectáreas se perdieron por la falta de riego. Con imágenes de Miguel Correa para el Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Franco Elizondo Márquez.